Viene la versión marcha, o sea, Chilangos Ron, versión marcha, y la primera escuela de marcha de la Miguel Hidalgo, porque seguramente habrá en la ciudad, pero si no lo hay, pues será de la Ciudad de México. La alcaldía de Miguel Hidalgo se compromete a disponer recursos, a disponer sus instalaciones deportivas, y generar talento, pero sobre todo generar una generación de mexicanas y de mexicanos, de jóvenes y de niños y de mujeres que les guste practicar este gran deporte que le ha generado orgullo a la nación. Pues que viva la marcha, que viva el deporte y que viva México.